Eres esa voz que llama, mi amor, mis ganas de vivir Mi presente, mi futuro, sed y agua fresca, eres todo para mí Eres el cielo que de noche brilla, el tesoro que quiero guardar Solo con una palabra, solo con una mirada, sabes, te sigo sin dudar Bendecido día, mis queridos hermanos Una vez más les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Perpondé Hoy meditamos Lucas 20, del 27 al 40 El mensaje central del Evangelio de hoy es que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos La pregunta de los saduceos nos invitan a profundizar en el tema de la resurrección Y al respecto, nuestro Padre del Cielo nos dice Como barro en manos del alfarero, así estás tú en mis manos Eres el hijo en quien me complazco Hace tiempo empecé mi obra en ti con el deseo de llevarla hasta el final Hasta que recobres tu perfecta semejanza Recuerda que en esta vida estás de paso Y que tu futuro eterno depende mucho de lo que vivas ahora Lo que siembres, eso cosecharás ¿Crees en la resurrección? ¿Crees que yo soy el Dios de la vida y que la muerte no tiene poder sobre ti? La vida eterna es un estado, no un lugar Es el nacimiento y la continuación de toda tu persona vivificada y transformada en el amor Por eso, no da igual si amas o no Pues desde ahora vas forjando lo que serás eternamente Así como los nueve meses de gestación son vitales para que el bebé nazca sano y fuerte Así, tu paso por este mundo es vital para tu salvación eterna Por eso, dale a tus minutos y a tus tareas cotidianas ese toque de eternidad Piensa que no vale la pena sufrir por las cosas que pasan Que hoy brillan y mañana no Preocúpate por lo esencial, por lo que no pasa No te conformes con ser más o menos bueno y no hacer mal a nadie Busca más bien ser perfecto, como yo soy perfecto Léelo en Levítico capítulo 19, 21 y Mateo 5, 23 No hay nada más perfecto que el amor Primera Corintios 13 Y esa es la perfección a la que te llamo Estás en el mundo, pero no eres del mundo No te pido que no estés en el mundo, sino que estando en él, lo transformes y lo empapes de santidad No te digo que huyas de tus responsabilidades o que te cierres al trato con los demás Sino que en todo intentes vivir, dando testimonio de mí Despierta interrogantes, soporta la adversidad, administra en la abundancia y trabaja en la escasez No te desanimes ni te disuelvas en ese ambiente que vive como si Dios no existiera Y como si las personas nunca se fueran a morir Mira esa nube inmensa de testigos que desde el cielo te dicen que es posible Hebreos 12, 1 Corre tu propia carrera Lo que tú no ames, nadie lo amará por ti Lo que tú no hagas, nadie lo hará Será como un eslabón perdido Como una palabra que nunca se pronunció Como una semilla que nunca floreció Eso no lo quiero para ti Te sembré, te cultivo y te abono cada día Para que tu vida florezca Para que des frutos de eternidad Para que al terminar tu ruta en este mundo Puedas emprender el viaje con paz, con alegría Sabiendo que hiciste todo lo que tenías que hacer Crece y germina para la vida eterna Ese es tu destino y no otro Lánzate hacia la meta Pues yo mismo seré tu premio y tu corona Quien cree en mí No morirá para siempre No necesitarás de lámpara o de sol Porque yo mismo seré tu luz Eres la cordura y la locura que me lleva Eres dulce vino, suave brisa y torpellino Eres cierto amigo, compañero de destino Eres porque sigo, porque vivo lo que vivo Eres todo eso, eres más que eso, eres todo eso, eres tú Eres todo eso, eres más que eso, eres todo eso, eres tú Tú eres, todo eso eres, más que eso eres, todo eso eres tú, mi Dios.